¡Libertad, libertad, jornaleros por luchar! Andrés Bódalo está condenado a tres años y medio de prisión. Tres años y medio. Supuestamente por un delito de atentado a la autoridad. Pero qué casualidad que en el juicio no se ha tenido en cuenta el testimonio de la Guardia Civil y un vídeo de la Guardia Civil que demuestra que Andrés Bódalo solo hizo apaciguar a sus vecinos en un contexto de movilización, en un contexto de petición de trabajo. Quizás sea la primera vez en toda la historia del Estado español en el que en un juicio no se tiene en cuenta el testimonio de la Guardia Civil. ¡Andrés, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Andrés, amigo! ¡El pueblo está contigo! En su pueblo, en Jodar, Jaén, un pueblo con 12.000 habitantes, más de 2.000 personas que actualmente han emigrado, están trabajando fuera de su tierra porque en Jodar, en Jaén, no tienen para poder sobrevivir y no tienen para darle de comer a sus hijos. También un pueblo con más de un 50% de paro, más de 6.000 personas en paro. Entonces, Andrés lo que hizo fue darle voz a los sin voz. El SA es un sindicato de clase, de clase obrera, combativa, a pie de tajo. Un sindicato alternativo e independiente, y a su vez republicano, nacionalista andaluz e internacionalista proletario. De esta forma, nosotros entendemos el sindicalismo como algo más allá de estar solo en los centros de trabajo, sino también como un movimiento social. Estando en la calle, a pie de tajo, con la gente, hacemos acciones que generan la contradicción en la ciudadanía. Acciones como ocupaciones de fincas, porque creemos que es totalmente injusto que en pleno siglo XXI, en nuestra Andalucía todavía, más del 50% de la tierra cultivable siga en manos del 2% de los propietarios. Esto agudiza la situación de paro, de precariedad, y obliga a que los andaluzes y las andaluzas tengamos que emigrar, porque en Andalucía no hay trabajo para nosotras. Es por esto que ocupamos las fincas, para denunciar que se pongan esas fincas al servicio del pueblo y al servicio de cooperativas de trabajadores. No pedimos la propiedad de la tierra, sí pedimos su uso y que dé trabajo. También ocupamos supermercados para denunciar la situación de precariedad y de hambre y de marginación que se sufre en algunos lugares de Andalucía. Actualmente, 3.544.175 personas en Andalucía viven en el umbral de la pobreza. Es por esto que nosotros expropiamos alimentos de la superficie mercadona. Y también sacamos material escolar en carritos del Carrefour. Esto lo hicimos porque actualmente también más de 2 millones de niños en Andalucía se ven con dificultades para acceder al material escolar en buenas condiciones. ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! Hoy, 27 de mayo de 2016, llevamos ya 62 días acampados por la libertad Andrés Bódalo. Y en concreto de los 62 días, 12 días fueron caminando a pie desde Jodar hasta Madrid. Más de 300 kilómetros caminando. Y hoy, concretamente, hace 12 días que iniciamos una huelga de hambre para pedir la libertad a Andrés Bódalo. Sabemos que la huelga de hambre es algo muy duro. Es algo que puede llevarnos por delante, puede llevarse nuestras vidas. Pero lo hacemos porque creemos que la libertad es algo sagrado. Y cada minuto, cada segundo que Andrés Bódalo pasa en prisión es una puñalada en el corazón de la clase obrera. No sólo de Andalucía, no sólo de España, sino del resto del mundo. Cuando lo condenaron a tres años y medio, no tuvo la posibilidad, como cualquier ciudadano español, a recurrir en segunda instancia ante el Tribunal Supremo por un error burocrático que hizo que presentara el recurso de casación un día tarde. Tenemos tres vías por las que Andrés podría estar en libertad ahora mismo. Una es el indulto, que ya lo ha firmado tanto la parte denunciante, los que supuestamente habían sido agredidos por Andrés han firmado el indulto. Lo ha firmado también la Audiencia Provincial de Jaén y también lo han firmado más de 30.000 personas. Más de 30.000 personas apoyando el indulto y la liberación de Andrés. Otra vía es la vía del tercer grado. Eso está en la posibilidad de la comisión de gestión de la prisión donde se encuentra Andrés Bódalo. Esperemos que se lo den porque eso también lo pondría en libertad. Y la otra posibilidad, el recurso de amparo es lo que hemos interpuesto ante el Tribunal Constitucional porque se han vulnerado los derechos fundamentales de Andrés Bódalo a recurrir en segunda instancia. 40 años después de esta supuesta democracia todavía hay presos políticos en las cárceles de España. Como mínimo hay más de 400 presos políticos. Y lo peor no es eso. Lo peor también es que en muchas ocasiones, no es el caso de Andrés, pero en muchos casos están dispersos por las cárceles de España. Haciendo también un doble castigo. No solo castigan al preso sino también a su familia que en muchas ocasiones pierde la vida en el trayecto de ir de su casa a poder visitar al preso. No pararemos, no dejaremos de caminar hasta que consigamos la libertad de Andrés. Y también estamos defendiendo una amnistía política, social y sindical a todas aquellas personas que han sido represaliadas por defender los derechos humanos. ¡Que viva la lucha de la Casonera!